Llegó a Barranca Berbeja para contar su experiencia profesional sobre el fracking en Argentina. Nuestra posición de por qué decir que no al fracking en Colombia o en cualquier lugar del mundo, en la Argentina es por la experiencia que hemos tenido. En Argentina el fracking ha sido inseguro, ha sido contaminante, ha sido peligroso para la salud, ha sido caro, no ha sido la solución energética para el país. Entonces nosotros creemos que se tienen que explorar otras alternativas que no posterguen la vida y la salud de las personas. La exposición de esta práctica de perforación cuenta las múltiples reacciones que ocasiona el ser humano sobre la explotación de yacimientos no convencionales. Tenemos cerca de 2.000 pozos y de a poco se ha ido viendo los distintos impactos que hay, sobre todo el corrimiento de comunidades, el corrimiento de actividades productivas como la frutícola o la ganadera y de a poco también se ha ido viendo el impacto sobre la salud de las personas que viven en la zona. Este fracturamiento hidráulico no ha sido aceptado por quienes han estudiado los impactos que ocasiona y las consecuencias que deja al medio ambiente. Hasta ahora la información que tenemos es que está reducida a algunos pozos pilotos que se han desarrollado, sobre todo en esta zona. Entonces, bueno, lo que nosotros pensamos, existe un principio legal que es el principio precautorio, que es el que debería impedir hasta que no exista la certeza científica de que se puede aplicar la técnica. Nosotros creemos que se tiene que aplicar, nosotros creemos que existen los datos suficientes para decir que el fracking no tiene mayor sentido ni en Barranca Bermeja, ni en el Magdalena Medio, ni en Colombia. Este conversatorio se ha realizado en las instalaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia. Gracias. 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 Gracias.